Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Discord de Roer. Hoy vamos a hacer ejercicios de matrices en PSI, o en su código, como queráis. Bien, el ejercicio es el siguiente. Dice, este es un ejercicio que he visto, que ya me lo han mandado varias veces, y he dicho, bueno, ya que es tan común, digo, voy a ponerlo. Crear una matriz de 5x7, donde 5 representa la semana de un mes, y 7 los días de la semana. La estructura registrará la temperatura diaria de una cabina de pago. Estos oscilan entre 7 y 38 grados. Se arregla la matriz de forma aleatoria, con la función aleatorio, para el mes de maño, donde el mes inicia el lunes, y el último 31, que es el día miércoles. Esta es una cosa que tendremos que comprobar. Se nos pide hacer lo siguiente. Obtener la temperatura más alta y baja de la semana, en qué día se produjo, promedio de la temperatura de la semana, y temperatura más alta del mes y su día. Bien, aquí vamos a ir por pasos. Lo primero que tenemos que hacer, aunque no se pide, es mostrar los valores. ¿Por qué? Porque tendremos que saber un poco cómo va el tema. Entonces, yo tengo esto ya, que básicamente son las filas, que hemos dicho que son 5, las columnas que son 7, y cada uno es en plan lunes, martes, tal, tal, tal. ¿Vale? Que van a ser los días. Los días de la semana. Empezan 0, por el tema de cómo estamos en un arreglo, pues nos sirva para saber qué día es. Luego tenemos las temperaturas, que es la matriz, digamos, y luego tengo aquí esto de escribir qué es lo que va a aparecer arriba y es lo que vamos a hacer ahora, para que salga como una especie de calendario. Entonces, vamos a empezar mostrando, ¿eh? Vamos a empezar mostrando. Sería, vamos a poner y, empezamos en y, empezamos en 0. Recordad que estoy con, que empiezo en 0 en los arreglos, arreglos, matrices, como queráis. Empiezo en 0, no en 1. Mirad la configuración, o si lo de lenguaje, personalizado, o lo que tengáis, y yo tengo este puesto. El del cadena, ah, aquí. Utilizar arreglos y cadenas en base 0, por si no os va a dar error cuando ejecutéis el programa este. Aceptar. Vale. Aquí sería, ¿hasta dónde voy? Hasta filas, hasta fila menos 1. Porque empiezo de 0 y acabo en 4. Bien. ¿Cómo es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a pensar, aquí hay una cosa que no sé si os habéis fijado, que es el problema de la última semana. La última semana no se va a rellenar entera como tal. ¿Vale? Es decir, no se va a hacer, no va a ser 7, 7, 7, y luego 7 al final. No, no, va a ser 7, 7, 7 y luego lunes, martes, miércoles. O sea, solo tres valores. Entonces, tenemos que distinguirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un simple E. Con un simple E. La pregunta es, ¿qué condición le vamos a poner? ¿Cuál es la fila que vamos a cambiar nosotros? ¿O que le vamos a poner otro valor? Bueno, más que otro valor, no sería otro valor. Aquí sería más bien hasta dónde llega, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos hacer, ¿qué te digo yo? Vamos a poner aquí, le voy a llamar a uno que se llama el límite. Como idea, ¿eh? Es que para no hacer dos bucles y todo eso, que me parece un poco coñazo. Ponemos límite. Vamos a poner límite igual a cero. Si la I, la I, que son las filas, es igual a filas menos uno, es decir, la última, yo le voy a decir que el límite, que el límite sea, sería cero uno dos, que sería en miércoles. Vamos a decirle miércoles, podemos ponerle dos si queréis. Vamos a decirle que el límite es miércoles. Y si no, el límite, pues es domingo. Simplemente. Ahora, recordar que tenemos que hacer una... Tenemos que hacer otro bucle para el tema de las columnas. Ahora mismo estamos recorriendo filas. Ahora tenemos que recorrer columnas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con el para. Vamos a ponerle j, lo mismo, empieza en cero. Y ahora, claro, ahora este es el tema. ¿Hasta dónde? Hasta el límite que nosotros le hayamos dicho. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es... Lo hemos llamado temperaturas. Pues le vamos a poner temperaturas de I, de J. Es igual... Era la función aleatorio. Aleatorio. Y le vamos a poner... Era entre 7... A ver, un momento. Aquí. Entre 7 y 38. Como sabéis, siempre tengo aquí... Tengo aquí puesto el... El enunciado. Vale. Aleatorio entre 7 y este. Vale. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es escribir, ¿verdad? Escribir. Temperaturas de I. Le ponemos un pequeño espacio. Le ponemos aquí sin saltar. Y cuando termine el bucle, saltamos. Para que se queden todos en una línea. Vale. Fijaos cómo se queda ahora mismo. Se queda lunes, martes, tal, 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 tal. Fijaos una cosa. Fijaos que cuando es un dígito solo, se descompensa un poco. No es que esté mal. Cuidado. No está mal. Lo que pasa es que se descompensa. Eso lo vamos a arreglar de una manera muy sencilla. Vamos a hacer un simple if. Donde le digamos... Donde le digamos que si esto es menor que 10... Donde es menor que 10... Yo lo que voy a hacer es ponerle un espacio delante. Y en el otro, si no lo es, pues lo dejo como está. Si ahora ejecutamos esto... ¿Qué ha pasado? Espérate que he repetido, ¿verdad? A ver. Ah, claro. Ahora. Vale. Esto es lo que decía. A ver, bueno, este no hay ninguno... Mira, por ejemplo, aquí. Esto es lo que me refería. Cuando tengamos varios, siempre va a estar... Aunque sean 7, 8, 9... Siempre se va a quedar de la misma forma. Como veis. Así, más o menos, estructuramos. ¿Veis? Que no se descompense. ¿Vale? Y veis que empieza el lunes y acaba el miércoles. Que este sería el día 31. Bien. Ya tenemos... Ya tenemos el mostrar. Ahora lo que vamos a hacer es el tema de calcular. Yo aquí os recomiendo... Esto lo podéis hacer todo a la vez. Podéis hacerlo todo a la vez. Pero os recomiendo hacerlo de forma... O sea, hacerlo separado para no complicaros. Es decir... No os compliquéis la vida. Que si tenéis que hacerlo de otro bucle... Pues hacéis otro bucle. No queréis hacerlo todo de primera. Si lo queréis hacer de primera es... Yo por mí lo puedo hacer. Pero no quiero que os líéis. ¿Vale? Si tenéis que hacerlo en dos o tres for... Pues hacerlo. O sea, en dos o tres para, por ejemplo. Entonces, la idea sería la misma. Porque bueno, al final es lo mismo. Porque ahora vamos a tener cosas nuevas. Y es que claro, por eso digo. Por no liar. O sea, por no liaros también. Porque si no voy a empezar aquí a poner variable... Y nos vamos a marear. Entonces... Esto sería... Dice... Temperatura más alta y baja de la semana. ¿Y en qué día se produjo? Promedio de la... De la semana... Ah, promedio de temperatura de la semana. Y... Temperatura más alta, mes y su día. Vale. Entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo recomiendo... Crear las variables aquí. ¿Por qué? Porque es de la semana. Como son de la semana... Cada semana vamos a tener que ir reiniciando valores. ¿Vale? O sea... Lo veo mucho mejor así... Que ponerlo afuera. Porque si no debo dentro... Lo vas a tener que reiniciar igualmente. Entonces le vamos a poner aquí... Ya... Mayor... Temperatura... Semana. Y es igual a que... Yo os recomiendo... Siempre en el tema de... Mínimo, máximo, tal... Siempre le pongáis... El primero. Como en cada fila va a ser distinto... Pues yo siempre le pongo que el mayor es el primero ya. Directamente. Que luego... Pues si llega uno que es mayor... Pues lo actualizaremos. Y aquí le vamos a poner... Día... Temperatura... Semana. Y este sí le vamos a poner C. O le podéis poner lunes también. Que es lo mismo. Pero bueno. Y luego lo mismo... Pero con el menor. Día... Aquí le vamos a poner día mayor. Que aquí sería lo mismo... Pero con... Con menor. Vale. También vamos a hacer la suma. Suma temperatura. Donde empieza en cero. Y... Vamos a hacer un poquito lo mismo de antes. Recorrer... Pero... Aquí no vamos a hacer eso. Eh... No vamos a generar. Claro. El límite es... Haría lo mismo. Y aquí lo que tendríamos que hacer es ir comprobando. Es decir... ¿Qué tendríamos que ir haciendo? Pues en plan de... A ver. Si me dejas. Eh... ¿Qué tendríamos que ir haciendo? Pues lo siguiente. Mmm... 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 Cuando quiero pensar me gusta tocarme la barba. Es uno de los pequeños placeres que tengo. Bien. Lo que vamos a hacer es... Eh... Temperaturas. De I de J. Si temperatura de I de J. Es mayor... Que la mayor temperatura. Entonces... Mayor temperatura ahora es... Este valor. Y el día... Y el día es J. Porque es la columna. Acordaos. El si no. Aquí no hay si no. Vale. Lo mismo con el tema del menor. A ver. Me está volviendo loco el PSAIN. Con tanto para acá y para allá. Sería lo mismo. Pero cambiando esto por esto. Menor. Menor temperatura. Día menor. Etcétera. Vale. La suma de temperatura también la vamos a ir sumando. Tendremos que ir sumando. Tendremos que ir sumando. Más. Vale. Temperatura de I de J. Ahí lo tenemos. Bien. Ahora. ¿Qué más? Nos falta también. Nos falta también. Que por cierto. No lo he puesto. Aún no he puesto lo de la temperatura más alta. Que lo vamos a poner ahora. Porque si no se me va a olvidar. Vamos a poner. Mayor. Mayor. Temperatura. Vamos a poner. General. Solo pide la mayor. Que conste. Aquí podemos hacer un poco lo mismo. Y poner. Temperaturas. De 0 y 0. Por ejemplo. Voy a ponerle primero. O voy a ponerle directamente 0. Como queráis. Y aquí. Día mayor. Temperatura. Día mayor. Temperatura. General. Vale. Ahora. Pues vamos a. Aquí. Tendremos que hacer lo mismo. Porque claro. Es la misma idea. ¿No? Vamos a ponerse entonces. Lo mismo. Bueno. Voy a poner lo mismo que aquí. Porque es básicamente. Igual. Solo que con mayor. Temperatura. Lo que pasa es que esto es. Mayor. Sería mayor. Temperatura. Y día mayor. Es exactamente lo mismo. Fijaos que estamos haciendo 3i. Que son básicamente lo mismo. Solo que con distintas variables. Entonces. ¿Cuándo vamos a mostrar cada uno? Esa es la pregunta. Como es la semana. La semana. La semana acaba cuando termina este bucle. Entonces. Aquí. Tendremos que mostrar. Tendremos que poner. Eh. El. Vamos a poner. En la semana. De i. Vale. Voy a poner. I más uno. Para que salga la semana uno. Semana dos. Que no salga la semana cero. Por ejemplo. En la semana uno. En la semana uno. Que podemos poner. En la semana uno. La mayor temperatura. Es de. Mayor temperatura de la semana. Y le vamos a poner. En el día. Vale. En el día. Y aquí voy a poner. Sin saltar. ¿Por qué? Porque voy a hacer. Lo siguiente. Voy a poner aquí un segundo. Día de mañana de la semana. Esto. Y aquí voy a poner. Los días de la semana. Lo típico. Lo de más de tal. Y le voy a poner el valor. Porque yo. Bueno. Recordar que tenemos. A ver. Voy a ver si lo puedo. A ver. Sería lunes. Eh. Jueves. Viernes. Sábado. A ver. Entonces. Día mayor. De la tempranía mayor. Y entonces aquí. Pues simplemente escribiríamos. Pues eso. Lunes. Martes. Método. Simplemente. En el día. Pues lunes. También en otra opción. Pues eso. O. 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 Otra opción es. Tener un arreglo. Un arreglo con. Con. Con los días de la semana. Y acceder directamente. Que quizás lo que podríamos hacer. Porque estoy viendo que se va a repetir mucho. Podemos hacerlo. A ver. Como podemos hacerlo. Esto es como idea. Dimensión. Le vamos a poner. Dimensión. Días. Vamos a decir. Y le vamos a poner. Columnas. Y le vamos a poner. Pues eso. Días. A ver. Que yo lo veo mejor. Porque. Estoy viendo que lo vamos a tener que hacer. Para todos los días. Y luego un coñazo. Tiene que estar. Poniendo. Cada dos portes. Lo mismo. ¿Sabes? Entonces. Bueno. Me he pasado. Pero bueno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y me he pasado. Vale. Lunes. Que también se puede hacer. Como lo estaba haciendo. Lo que pasa es que. El problema que le veo. Es que lo voy a repetir. Muchas veces. Y me parece más. Más sencillo así. Miércoles. A ver. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Vale. Entonces. Ahora aquí. En vez de hacer esto. Que también es válido. Vale. No es que no sea válido. Sino que. Lo veo mejor. Por eso. Para. Ya que tenemos el índice. Ya que tenemos el índice. Pues por qué no aprovecharlo. Día medio de la semana. Lo mismo con el menor. Lo. Lo. Menor temperatura. Es de. Menor temperatura. Vale. Y no falta lo del promedio El promedio, recordad que es la suma de todo Partido de los elementos En este caso como son los días de la semana Pues sería dividido entre 7 Y aquí sería Escribir media Escribir media Pues eso, la media esta Ya estamos acabando La media de la semana Esta y más 1 Es de Tal El promedio, vamos La media, promedio, como queráis llamarlo Es lo mismo Bien, y ya nos falta Simplemente Simplemente nos falta El tema de La más alta y baja de las No, nos falta la última La temperatura más alta del mes y su día Eso es cuando acaba el bucle En general Quiero decir, el primero Este Porque esto es cuando ya acaba el mes Y esto es cuando acaba la semana Tenéis que tener eso en cuenta Entonces, pues vamos a hacer un poco lo mismo Solo que Voy a poner Voy a poner por ejemplo También aquí Y poniendo espacio Para que se vaya separando más Y se vea mejor Entonces, aquí lo que podríamos hacer es En la semana tal Vamos a decir Que La mayor temperatura La mayor temperatura del mes Del mes Es de Y aquí ya lo que tenemos que poner Lo de general Vale, ah bueno Espérate que solo era el mayor Estaba ya pensando Vale, el día mayor Temperatura general Y ya está Bien Vamos a probarlo A ver Que se ejecute bien Vamos a poner esto un poquito Más alto Aquí Vamos a ver Dice Semana 1 La semana 1 La mayor es 38 Que es este En miércoles Y la 9 Que es el lunes El primero Vale Vamos bajando un poco La media de la semana Es 21 Bueno tal tal Básicamente si sumáis todo Y lo dividís entre 7 Tiene que dar esto Seguro Bien Luego la semana 2 31 31 Ah por cierto Si en caso de que se repitan Si queréis que coja Ahora mismo como lo que hemos hecho Va a coger el primero Si queréis que coja el último Con que pongáis Mayor igual Menor igual Vale Pues coge el último En este caso Con que coja el primero Me da suficiente No necesito más Y en la menor Es el 9 Que es el domingo Vale Vamos bien La suma Bueno la media es lo mismo Aquí Voy a hacerlo un poquito Voy a hacerlo un poquito más grande Así Vamos a ver Dice 26 Que es la mayor Si Que es el jueves Y el 11 Que es el lunes Vale Perfecto La media es tal Y aquí dice La 4 es 38 Y 8 Perfecto Y la semana 5 Tenemos el 14 Y el 8 Que es el martes Porque no hay más La media es tal Y La mayor temperatura Del mes Es de 38 En el día miércoles Que es este El primero que pilla Aquí Claro Su día No sé si se refiere A su día de número O a su día de la semana Claro Porque dice Y que día se produce Es que esto me lo mandaron Que corte Vamos a hacer un poco Las ambas cosas Para no Para no Pillarnos Vale O sea día de Vamos a poner día semana Este vamos a poner día Como estaba Y aquí vamos a poner día semana Un poco para Mejorarlo A ver Entonces lo único que vamos a hacer es Este Un poquito largo el nombre Pero bueno Y ¿Cómo podemos sacar? ¿Cómo podemos sacarlo? El número Pues podemos sacarlo De la siguiente forma A ver Vamos a ver Que se me ocurre Esto es simple Proversación pura y dura Bueno Todo en general Tampoco es que Tampoco es que Me preparé mucho estas cosas A ver Día semana Vale En el día Tal Y vamos a poner Entre paréntesis Como decir En el día tal Hay Día semana mayor Día semana mayor Que sería este Y Este sería día mayor Vale ¿Cómo lo vamos a calcular? A ver Aquí lo podemos hacer Con una especie de contador Que vaya contando El número Pero Yo creo que lo mejor Es hacer lo siguiente Podemos hacer Esto es un poco de matrices A ver Sería Filas Porque sería 0, 1, 2, 3 Luego al final Siempre sería un más uno ¿Vale? Sería Filas Sí A ver Esto Esto si lo he hecho yo Alguna vez A ver Filas Por Por la longitud No Bueno Pero la longitud Ya la tenemos Que 5 Yo diría Que sería Y Por Filas Más J Más Creo que es esto No me acuerdo ahora mismo Pero quiero que era la idea esta Vamos a verlo de todas formas A ver Por ejemplo El día 3 2, 3 Vale Perfecto Vamos a probar con otro El día 38 Que es el 12 Sería 1, 2, 3 Esto es 7 7 No creo que no está bien 7 8, 9, 10, 10, 11, 12 No, no está bien Vamos a ver Sería O sea la temperatura La está cogiendo bien Pero no la estamos calculando bien Sería 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 Sabía que era un poco esto Es que lo he hecho Me acuerdo que lo hice Para un ejercicio de matrices En Java Pero es que no me acuerdo ahora mismo La fórmula Pues esta es ¿Veis? 14 Vale, sí o no Claro Una cosa sería buena Claro Si es que Aquí la cosa es Si está el primero Claro No se va a meter Entonces Lo suyo sería Que Día mayor temperatura Sea 1 Porque puede ser Inicialmente 1 Es para un caso especial Simplemente Un ejemplo ¿Veis? El día 36 Me ha salido otra vez 36 Pues el día 1 Y bueno Yo lo veo bastante ya por hoy Espero que os haya gustado Ha sido un ejercicio Yo creo que bastante Completo de matriz Que me lo pedí mucho Así que Aquí lo tenéis Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos De este tipo Ya sabéis Suscríbete Dale a like Etcétera Lo mismo que decimos Todos los youtubers Así que nada Hasta el próximo vídeo Adiós